Casa Jumla, muy cerca de lo que en los ochentas era Cemento, un lugar de aquellos en el rock argentino. Acabamos de ver la actuación de Don Jorge y estamos en el post-show de la banda. Vamos a ver qué es lo que dicen sobre el show los integrantes de la banda. ¿Todo bien? ¿Están pasando bien? Oye, nunca me avisan. Díganla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El programa CELALAV. ¿Para el programa dónde voy? Quiero mandar un saludo al programa Dónde Voy. Yo soy chingas y guitarrista de Don Jorge. Vamos acá después del show comiendo con los muchachos. La verdad es que la pasamos con ellos. Estamos muy contentos. Gracias a la gente a Dónde Voy que vino acá a cubrir el show con una masa. Así que bien gracias a eso. Gracias por la buena onda. Dónde voy. No sé qué, pero está buenísimo. Verdura. Saludos a todos. Gracias por venir. Gracias a todos. Y el 9 estamos tocando. El 9 de mayo estamos tocando. El 9 de mayo estamos tocando. El 9 de mayo está eléctrico. Vamos. Vamos. Saludos. 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 Saludos.